Que chevere se ven, pero se ve dura loco la bandera palameña Esto ya me salieron mal en China Hola que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí ya después de una semana, y bueno, una semana en la que no hacía un video Succulento de Chichiba como este de hoy En el día de hoy vamos a hacer Gente, espero que estén todos bien En el día de hoy vamos a hacer lo que es la épica bandera panameña Que me han pedido en los comentarios Y si mi gente, como les había dicho unas semanas atrás Vamos a hacer lo que son todas las banderas latinoamericanas e internacionales Las que den acá abajo en los comentarios Vamos a ir haciendo la una después de la otra, claro Quiero mostrarles gente, todos estos suculentos pendones Que nos han enviado directamente desde la NASA gente Y es como digo, yo cumplo a veces creo que el 75, 85% de todo lo que digo Así que gente, aquí están los pendones Vamos a hacer todas las banderas de sus países Así que denlo abajo en los comentarios La bandera más cortada será la próxima bandera que van a hacer Sin más que hablar, así que empecemos De un tamaño normal helado Porque tampoco vamos a desperdiciar los suculentos pendones ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Gente, ya tenemos listo el cuadro de lo que es la bandera panameña. Ahí está un cuadro épicamente derecho. No sé si lo pueden ver ahí. Épicamente derecho. Así que vamos a forrar lo que es ahora nuestra bandera panameña. Los colores de la bandera panameña. Vamos a ver, acá tenemos épicos colores. Los colores de la bandera panameña son blanco y azul. Y para nuestra épica suerte, voy a la papelería. Y ahora como que estoy viendo esto. Yo tengo color blanco. Pero si tengo color blanco. Yo no pude o se me pasó comprar color blanco. Pero para ello teníamos un plástico blanco por si acaso. Vamos a utilizar plástico blanco. Y vamos a utilizar también papel azul. Así que vamos a ver qué tal queda la bandera panameña. Y ahora vamos a forrar de blanco a bandera panameña. Y ya vamos a ver qué tal queda la bandera panameña. Y ya vamos a ver. El segundo lugar. Y ya vamos a ver. 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 Yo gente ya tenemos el primer helado hecho de lo que es nuestra bandera panameña ahora tenemos que poner otros colores que si no me equivoco creo que el azul va acá y el rojo aquí y después de eso hay que hacer dos estrellas y colocarlas en los lados blancos así que espero que les guste mucho para mí va quedando muy chévere así que espero que ustedes sepamos en los comentarios y continuamos el cielo está un poquito nublado pero para dios sé que nos va a dar rojo aquí y azul aquí así que vamos a ver tengo funda para ponerle espero vamos a hacer con papel para que se vea más fuerte de los colores y pues quede más chida digo yo bueno gente vamos ahora a ponerlas las estrellas las estrellas y como les digo esta estrella me salieron maden en china ya pusimos una estrella gente de verdad eso no parece una estrella eso parece una estrellita pero de la de conflé de la que viene en la funda de conflé de cinco pues si ya le pusimos las dos estrellas en verdad esa estrella mi gente está rarísima de verdad no le voy a mentir está rarísima pero la hicimos para la próxima voy a utilizar el marco y voy a pegarle como el papel abajo así como la base y yo creo que va a quedar mucho mejor pero aquí tenemos la bandera panameña ahora vamos a forrarla de transparente hacerle rizos y a volarla así que vamos a darle y y y y y y Bueno gente, ya le dimos el transparente a nuestra chichihuahua panameña Y ahora nos solo falta hacerle los risos Y ver que está de sabor en el aire Bueno gente, ya hicimos lo que es la chichihuahua panameña Aquí está, ya hicimos las aletas y los risos Ustedes pueden ver, ahí están Ahí, ahí, ahí Vean ustedes en los comentarios que tal ha quedado la chichihuahua panameña En breve minutos lo vamos a ver en el aire Este Dani hizo lo que es una flor, una flor loco Una flor con abanico Flor con abanico mi gente, mirenlo ahí, un diseño durísimo Vamos a ver que tal se ve la panameña junto a esta flor Vamos a venir a ver isolada Y ahora vamos a hacerle los risos, digo, hacerle los frenillos Ya volaron mi gente Hay un riso que está más alto, ¿verdad? El azul Ya volaron mi gente 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 Vamos a volar lo que es la bandera panameña Ya volaron mi gente La flor con abanico mi gente Espero que les guste mucho este video No olviden suscribirse al like, compartiéndose amigos Vamos a ver si vuelan ¡Mavenir! Estamos grabando Vuelta de café Vuelta de café sillón Vuelta Vuelta de café este es el gato volviendo la bandera panameña y el diseño miren qué chévere se ve pero se la bandera panameña no se ve dura 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 gente ya se ven durísima durísima vamos a la volando un rato hay vigente pero tan de capo no lo mochaba loco venía con una gilet y no lo mochaba los diseños ay yo estaba volando la mía y toda la chica que volaba la bola bueno mi gente miren aquí donde están las chichigua recuerden gente que el último viernes de este mes de noviembre vamos a irnos todos al poli y mi gente nos vamos todos para el poli a volar lo que son las chichigua que hicimos los 20 cuadros los primeros 20 en llegada van a tener un cuadro para que lo puedan volar será con hilo de coser así que pueden llevar su bonito de hilo de coser los primeros 20 que lleguen le voy a regalar un cuadro miren la chichigua de daniel ahí donde está bien bacana y ahí está la bandera panameña mi gente gente no olviden suscribirse recuerden por favor estén atentos vamos a hacer un épico sorteo muy pronto para que se disfruten una tarde en un parque bien chévere así que mi gente no olviden suscribirse compartir dejenlo ajá dejen en los comentarios mi gente dejen en los comentarios mi gente este que otra bandera le gustaría que hagamos ahí está la épica bandera panameña con risitos bien bonita un saludo para todos los panameños sigue entre para tenemos ahí la está metiendo mi loco que lo que los mejores mi gente miren qué duro está ese diseño se lo hizo daniel una flor con abanico delgante de daneto tiene algo que decir que tenía pila que no pasara por aquí contento ya gente no olviden suscribirse nos vemos en un próximo vídeo y aquí va el épico top 10 un saludo